¡Mai mai pulamien! ¡Inche Mariana Pinguén! ¡Mai mai compuche! ¡Inche Igan Pinguén! Y juntos somos... ¡Tromo Cuentacuentos! ¡Vayan tu mai! ¡Le contaremos qué es el peo! ¡Llamado Tromo y el Volcán! ¡Disfrútenlo! ¡Mai mai pulamien! ¡Inche Ayelen Pinguén! ¡Pachanto! Les quiero compartir un Epeu que me contó Tañi Cucú hace mucho tiempo atrás. Esta era la historia de una nube y un volcán que eran Wenui. La nube se llamaba Tromo y el volcán se llamaba Yalma. Tromo viajaba desde el Lafken hasta el Pehuen Mapu para visitar a su Wenui y así poder jugar y divertirse. ¡Pero saben algo! Uno de ellos tenía guardada una gran pena en su piuque. ¡Mai mai buenuy yaima! ¡Taco y fi! ¡Chubla y mi! ¡Mai mai buenuy Tromo! ¡Inche Kumué Lecan! ¡Ey mi cae! ¡Inche Kulbunkan en la mien! ¡Pachanto! ¡Vengo con todo el Kumene Wendel Lafken! ¡Kumede Wulamien! ¡Qué bueno que vengas con toda esa buena energía! Y hablando de esto, ¿cómo es el Lafken, Tromo? ¡El Lafken es gigante! ¡Es enorme! ¡Además es de color kalfo! ¡Guay! ¡Grande y alto como yo! ¡No la mien! ¡Es grande pero para los lados y para atrás! ¡Además es un excelente purufe porque le gusta mucho bailar! ¡Guau! ¡Qué impresionante lo que me dice, Tromo! Me gustaría mucho conocer a Lafken Bueno, ¿y por qué tienes esa cara? Es que... ¿Qué pasa? Es que de pronto me ha llegado una pena aquí en mi piuque De querer conocer mucho a Lafken Y no me puedo mover de aquí No... Bueno... Tranquilo, mira Todo tiene solución y algo se nos va a ocurrir Para que puedas conocer a Lafken No tengas tanta pena Mira, si quieres ahora podemos jugar un ratito Porque yo en la tarde me tengo que volver a mi ruca ¿Quieres? Mi bueno... Mi bueno... Juguemos un rato Pero... ¿A qué juguemos? ¡Al soplo que te pillo! ¡Buena! ¡Ese me gusta! ¡Vamos! Juguemos un rato Los buenuy jugaron durante muchas horas Hasta que cayó la tarde Y Tromo debía volver a su ruca Que era Lafken Juguemos un rato Juguemos un rato ¡Juguemos un rato! ¡Oh, amigo Tromo, buenuy! ¡Oh, está bien! ¡Fui hasta allá lejos! ¡Sí, casi ya te veía! ¡Ay, que me cansé mucho! ¡Oh! ¡Pero no pasó tan bien contigo, buenuy! ¡Belay, buenuy! Y espero que tengas un buen regreso hacia Lafken Y pronto vernos nuevamente Para seguir jugando y divertirnos Ya estoy la bien por tus palabras Y recuerda No te sientas triste Algo vamos a hacer Para que puedas cumplir tu sueño Ahora Debo volver a mi ruca Pero voy a volver pronto ¿Ya la bien? ¡Belay, buenuy! ¡Tomo! ¡Peucayal! ¡Peucayal! Tromo emprendió su viaje Esta vez Rumbo a Lafken Cruzó la magüida Atravesó por un huencul Cruzó un bosque Un valle Hasta que escuchó Una vocecita que le hablaba ¡Mai, mai, tromo! ¡Mai, mai! ¿Quién eres? Tromo, tromo Soy Leufú Leufú Casi me mataste del infarto Me dio mucho miedo Sí, mira Te venía siguiendo desde allá arriba Y te veía bastante preocupada ¿Qué sucede, tromo? Así es, la bien Mira, yo vengo de allá De la magüida Y mi buenuy Yaima Quiere conocer a Lafken Pero tú sabes que Él no se puede mover Y tengo tantas ideas Aquí en mi lonco Que estoy muy confundida Tranquila, tromo Tranquila Mira A mí se me ocurre Una gran idea Aquí en mi lonco ¿En serio, la bien? ¿Cuál? Sí Es fácil Tú llegas a Lafken Y juntas Mucha, mucha agüita En tu panza Y se la puedes llevar A Yaima Para que así Lo pueda conocer Aunque sea un poquito La mien Como me gusta Así que es una buena idea Chalto, Leufú ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Pelé, tromo! Mañana, mañana Lo voy a hacer A primera hora Ya Ahora te voy a irme Leufú ¡Pelé, peo callar! ¡Pelé, peo callar, tromo! ¡Pelé, peo callar, tromo! Tromo Juntó Y juntó Y juntó Mucha agüita De Lafken En su pancita Y cuando ya no pudo más Emprendió su largo viaje Esta vez Rumbo al pehuen mapu Creo que alguien viene Es mi amiga tromo ¿Se parece? ¡Sí, sea! ¡Buenos y tromo! ¡Mai, mai, buenuy, yaima! ¡Taco y vi! ¡Mai, mai, buenuy, tromo! ¡Taco y vi! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué vienes tan Diferente? La mien Vengo tan diferente Porque te he traído Una sorpresa ¡Guau! ¡Qué sorpresa, tromo! Mira Para sentirla Debes cerrar los ojitos ¿Lo prometes? ¡Y bueno! ¡Lo prometo! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¿Qué será? La nube? La nube subió por lo más alto del lonco del volcán Y cuando estaba en la cima Dejó caer de su pancita Al afquén Que venía transformado en miles de gotitas A estas las llamamos magún ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chal tú, mai, tromo! ¡Cumplimos tu sueño la mien! ¡Yujú! ¡Es el love cake! ¡Lo he conocido! ¡Guau! ¡Yayayayayay! ¡Qué alegría es mi piuque! ¡Lo he conocido! ¡Es lafquén! ¡Guau! Es por eso que los mapuches, cuando ven una nube redondita sobre el volcán, saben que va a llover. Pues es Tromu, que vino desde lafquén a visitar a su buenu. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!